¿Cómo que perdió la América? No puede ser, Rosy, que no puede ser, no lo puedo creer. Y ahí están, las águilas revoloteando, pero no, no en Monarcalandia, de los últimos 21 partidos entre Monarcas y América, tres victorias del AME. ¿Tres de 21? ¡De 21! ¡No me digas! Bueno, no por eso, el periférico es... ¡De doble piso! ¡Claro! ¡Claro! Exactamente, otra vez, insiste, pensaron que iban a ser época, pues no se ve. Y eso que yo estoy con el turco a muerte, pero la gente ya lo está criticando. Tres derrotas en siete partidos, ya los números empiezan a... No, 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 ¿cómo es el poderosoismo de América? ¿Cómo es posible? A ponerse problemáticos, pero en descargo de la América, cuando vemos el gol, este se nos anularon. Por supuesto, Rosy, que posición adelantada. En descargo de la América, no está Rubén Zambuesa, el equipo no está completo. No se cuenta, Martín, no se cuenta. No está Zague, tampoco está Antonio Carlos Santos. ¿Edu? No está Edu. Sí, tienes razón, eso cuenta, eso cuenta bueno. Partido medianito, algunas opciones en ambos lados, el guardameta Rodríguez otra vez. Y ven a más Zamorano para el recodo. ¿Y el recodo por qué no va a la selección? ¿Y Zamorano por qué también no lo llevamos a la selección? Tenemos que probarlos en los moleros, se lo merecen. Si llevan a otros, llevaron al chavito de Pachuca. Zamorano es bueno, ¿eh? ¿Y qué te parece el recodo? Y ve a recodo, pero Zamorano es de los que tiene talento. El recodo es más que el Nervito Medín, perdón que te lo diga, para mí es más. Y no por este gol, la temporada que viene, la temporada pasada, esta, en fin, momento clave del encuentro, es este que observamos, vea usted a Raúl Jiménez, enfrenta al primo. Sí, el primo de Moisés. Anda bastante bien, el primo de Moisés, ¿eh? Con todo, Rodríguez, tremenda presentación. Imagínate, dos primos en la selección. Claro, ¿qué queremos a François Meménez? Dos primos. Dos primos, con dices clown y se acabó. Hay novedor grillas, son primos. Entre familia, entre familia, uno no se muerde la mano. La afición de Isacana disfrutó con mucho romanticismo del triunfo de Monarcas. Este es el rincón de la afición desde el Estadio Moreno. Es el mes del amor y de amistad, y aquí en Morelia vaya que lo aprovechan. ¡Ay, qué bonito es el amor! Miren nada más, mis babas son tus babas, ¡cómo no! Estos señores, se llama amor. Algunas salen a reducir sus regalos, ¡vaya aretotes! Aunque también hay otros que están en el límite de las cursilerías. Pero no todo es amor en la tribuna, y vea usted por qué. Ella se enoja porque es 14 de febrero. Desde luego espera un regalo especial. Y él sale con lo mismo. Y es que ella ya no quiere ir a cenar al mismo lugar de siempre. Él trata de hacer que recapacite a como dé lugar. ¡Claro! No le funciona. Y hay que hacer las paces porque si no, el que se va sin cenar es él. En otra parte del estadio el amor sale a reducir. ¡Besos! 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 Le pedí matrimonio a mi novia. ¿Y por qué haces eso? El amor, el amor, el amor. Y así es, siempre hay un voto para un descosido. Pero si se parece en algún futbolista como Arce o como Wiki, tal vez tenga más oportunidades. ¡Wikki! 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 Gracias.